A todos nos gusta disfrutar bajo el sol, pero cuando nos exponemos sin protección podemos tener varios problemas en nuestra piel. Entonces tenemos deshidratación de la piel, tenemos manchas y lógicamente si es que no tenemos el cuidado adecuado, el cáncer de piel. El daño solar es acumulativo, es decir que desde niños, si no nos cuidaron, si tuvimos quemaduras desde la infancia, esto se va a ir acumulando y es decir a los justamente 25, 30 años vamos a comenzar a ver que la piel se nos empieza a manchar. La hidratación no es solo de la piel, también debemos hacerlo desde adentro de nuestro organismo. Podemos recomendarle siempre tomar antioxidantes, es decir, jugo de zanahoria, puede ser el tomate, también consumen mucho tomate. Además de hidratar, una correcta hidratación, tomar mucho líquido, mínimo dos litros de agua al día. El protector solar, que es importantísimo, usar medios también de protección físicos, es decir, sombreros, gafas. Estas son algunas de las características que deben tener para ser eficaces. Es decir que un factor 50 sería apropiado, sin embargo un factor 30 está muy bien. Lo importante es hacerlo, hacer el retoque, es decir, cada tres horas volver a utilizarlo. Luego de abierto el producto ya tiene una fecha, un límite que será de unos tres meses máximo, entonces siempre debemos cada año volver a comprar nuestro protector solar y ver que sea de amplio espectro. Esto quiere decir que tenga protección contra rayos ultravioletas, UVA y UVB. Hay la creencia de que el maquillaje nos protege ante el sol, pero ¿será esto cierto? Hablamos que las bases de maquillaje tienen un factor de protección hasta el 15. El 15 realmente no es un buen factor de protección, es decir, no estamos realmente cubiertas contra los rayos ultravioletas. Tenemos que usar un protector solar con color en este caso. Es una muy buena opción, hay muy buenas fórmulas hoy en día, se ve la piel estupenda y está realmente protegida. Aprendamos a disfrutar del sol de una manera sana y responsable, tomando en cuenta las recomendaciones que le hemos dado.